Sus libros recorren el mundo, pero sus palabras se quedan en tu mente. La Nación presenta Biblioteca Humberto Eco. No te pierdas la posibilidad de reunir los libros más aclamados del escritor, filósofo, cerniólogo y profesor italiano que logró cautivar al mundo con sus novelas y ensayos. Primera entrega, El Nombre de la Rosa. Desde el sábado 27 a sólo 29 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación.